y nos vamos a la zona donde está el cuarto de baño esto es como una especie de vamos a ver si no se me va la cámara mucho aquí como una especie de entradita de cara a la de cara a la subida de las escaleras ¿veis? esto vamos a eliminarlo, venderlo vamos a ir poniendo esto aquí uy, es que claro, es que queda muy poca iluminación nos vamos a poner el cuarto de baño el cuarto de baño vamos a ver cómo vamos a distribuir el cuarto de baño porque precisamente fácil no es distribuirlo pero bueno, vamos a poner una cabina de ducha a ver si se puede poner por algún sitio que la verdad es que nos va a resultar un poco complicado pero bueno, no pasa nada si no, pues ponemos una bañera que creo que puede entrar vamos a ver qué tipo de bañera podemos coger esta es demasiado clásica vamos a ver si hay otros colores vamos a ver este vamos a ver este o quizás este quizás este negro me gusta más vamos a ver si entra perfecto, vamos a entrar en el hueco adecuado me encanta bueno, vamos a ver dónde ponemos el el inodoro el retrete vamos a ver si también entra en el hueco adecuado esto no voy a ser muy específica, ¿vale? porque la verdad es que me da lo mismo como, como, como sea vamos a poner aquí la lámpara para que ilumine algo, algo, un poco de algo uy, qué chulo, qué bien, qué de cositas trae, me encanta para poner el toallero o para o perfecto, vamos a ponerlo aquí para cuando tenga que coger papel del para el retrete vamos, perfecto bueno, las encimeras ¿qué encimeras podemos coger? alguna encimera tendremos que coger modular para colocarla y poner esta es perfecta pasa que hay poca iluminación y no se ve muy bien pero bueno, no pasa nada alfombra, una alfombra ecológica vamos a seguir manteniendo el color azul de del cuarto de baño y vamos a poner un poco de iluminación en la estancia no puedo quitar esto, pues lo vendo vamos a poner un poco de iluminación vamos a poner luces luz fluorescente aplicación de neón esta no esta tampoco luces de tocador luce tocador qué buena idea vamos a poner las luces de tocador son súper iluminadas iluminan muchísimo así que vamos a poner unas cuantas no sé si para qué dirección ese para esta dirección vamos a poner otra aquí vamos a poner unas cuantas para que ilumine bien ¿vale? porque a mí me gustan los cuartos bien iluminados vamos a darle a cancelar venga vamos a seguir poniendo cositas los fregaderos vamos a poner no soy muy específica con esto me da igual cual sea pero hay que poner uno ¿vale? para que se laven las manos y vamos a ver los toalleros que los toalleros pues me encantan la verdad para qué os voy a mentir me gustan todos pero bueno tampoco es que vaya a ser uy este es de este está muy alto vamos a poner uno más bajito como por ejemplo este puede ser ¿estos son todos altos? ¿o qué? ah sí bueno pues entonces vamos a poner el toallero aquí mientras mientras vamos a ver ahora no puedo quitar las luces ¿por qué? vender vale no sé por qué no puedo quitar las luces supongo que tendré que darle a luces para poder quitarlas ¿no? a ver a ver a ver a ver cancelar pues no pues esa opción no me la da vale pues nada cancelar nada vamos a intentar buscar un toallero que sea bajito uy eso también lo podemos poner el cesto de no cabe aquí bueno no pasa nada vamos a ver este toallero es que los toalleros son altísimos está muy alto ah bueno pero mirad aquí lo podemos poner es que hemos puesto muchas luces ¿vale? es lo que es lo que pasa y claro y ahora no cabe vamos a ver tampoco bueno no pasa absolutamente nada no cabe el toallero así que bueno no podemos quitarlo y eso tampoco lo podemos colocar hay muchísimas opciones ¿eh? me encantan vamos hay muchas opciones está muy bien está muy muy bien bueno podemos poner ¿dónde podemos colocar el toallero? es que no podemos colocarlo un poquito alejado de no vamos a poner el toallero da igual no ponemos toallero vamos a poner un espejo un espejo básico ¿vale? yo no quiero espejos uno básico vamos a poner este mismo incluso hasta el color me da igual vamos a poner ¿qué más podemos poner? ¿qué más podemos poner? ¿alguna decoración podemos poner? sí vamos a poner alguna decoración que ya sabéis que me encantan las plantitas aquí no me da la opción de poner nada porque es la entrada pero mirad podemos ponerla a ver si me da opción aquí o aquí o aquí nada y aquí también nada no me da la opción de poner nada en el rellano bueno pues entonces nada no podemos nada ¿qué vamos a hacer? vamos a ver si podemos poner alguna alfombra una alfombra así podemos poner pero esta no me gusta vamos a ver ¿qué otra alfombra podríamos poner? esta quizás vamos a ponerla así a ver si cabe eso es aquí quizás queda quede mucho más bonita luces ya la hemos puesto creo que hemos puesto de todo vamos a ver eso que iba a poner el el los maceteros esto de aquí no sé para qué la verdad quizás es para que quede más bonito de cara al al exterior porque no sirve para nada así que bueno pongo una planta y ya está aquí un poco queda un poco regular pero bueno vale y la parte de la del balcón la parte del balcón pues pues no sé algunas plantitas si podemos ponerle vamos a poner exterior algunas plantitas pero estas no o luces o algo quizás sí luces quizás quizás sí vamos a ver no no nos permite nada bueno pues entonces nada vamos a poner alguna siguita ponemos la otra del otro lado aquí está muy bien me gusta y vamos a poner alguna mesita 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 vale no sé por qué no me deja poner la mesa justo en el centro pero bueno no pasa nada así la he dado para que se vea de cara para afuera y a ver si podemos poner también alguna decoración de plantas en algún lugar de por aquí no nos deja no nos deja porque no nos deja aquí sí aquí sí nos deja en el otro lado no nos deja quizás porque está el macetero aquí ah porque está la puerta claro la puerta bueno acabo de quitar este macetero y ahora no sé cómo lo voy a colocar bueno no importa perfecto nos ha quedado muy bonito muy bien bueno mirad a ver qué qué os parece aquí está la parte del cuarto de de Barbie el cuarto de baño un pequeño hall de entrada las escaleras y el balcón no le hemos podido añadir mucho más pero bueno la verdad es que ha quedado muy bonito qué os parece dejádmelo en los comentarios espero que os haya encantado tengo unas ganas ya de jugar y de vivir con ellos qué alegría qué guay qué divertido bueno eso y y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo no os olvidéis darle a like a todos mis vídeos de los sim 4 para que siga haciendo muchos más no olvidéis suscribiros a mi canal y seguirme por las redes nos vemos en el próximo vídeo bye chau chau